Ahora que lo piensas, hace mucho que no me tomo un calpis. Dios mío, Estefan. ¿Un qué? Un caca. Un calpis. ¿Qué? Un calpis. Uy, no. ¿Qué jejo? El líquido blanco ese. ¡Ay, Premier! ¡Hijos de perra! ¿No por qué, güey? Él fue el que dijo que quería tomar el calpis. O sea, el líquido blanco. ¡Ajá! ¿Qué más? Es como una tole dulce, güey. Ah, Premier. Escúchate, por favor. ¡Pues es que eso es, güey! ¡Ahí te aputaba, güey! ¡Oda!